En el plan del carro, y se golpeó y ahí cuando el pájaro se partió aquí, ve. Mira que él aquí no tiene pluma. Es el pico y la vaina, y así el man con la vaina y el timón del carro y la huevoná y el volante del carro, y el pájaro sin mochila y sin nada estafado, ve. Y en el plan así del carro. Mirá que por ahí votó un vapor caliente. Ahí trajo el man, y el primero que abrió el pico. Es inclusive que yo pensé, ¿qué trajo el pico? Y aquel era el de cría. ¿Por qué? Ahí pasa todo el día en esos años. Y si le pasea a un pájaro y se nos pega pegadito a ellos. También hemos olvidado preguntarle el nombre a los mames, para que vean que, y quitarle el número de teléfono, para que vean que te iban a decir. De una vez te iban a decir, no, ese pájaro es buenísimo. Ese pájaro ese man de este grito es buenísimo, una vez te iban a decir. Ey, no se pico, papá. Está ahí una extraña y rara que no se pico ese pájaro. Y tú sabes que él se muerde una pata, porque tú lo has visto. Y no se muerde. Quedó así, ve. Se muerde la pata. Se muerde una pata. Y los mames lo bajaron así, ve. Más o menos le echaron a los dos pájaros como así. Y él quedó aquí en el medio, aquí en este. Y ese pájaro ese pájaro no modo y está pistra, pistra, pistra. Yo quedé, yo quedé extrañado ese día. ¿Qué te voy a decir? Y el pájaro va a cantar. Y el pájaro va a cantar. Y ahí, con dos máquinas al lado. O sea, pájaro, de dos mames. Bueno, te digo, ¿cuánto me pidieron por uno? El otro man pidió un millón setecientos por uno. ¡Suscríbete al canal!